Sí, salió de la casa de los famosos Shani, pero yo lo que no entiendo es que ya que sale, ya que están afuera, le dicen sus frescas a todos los de adentro. ¿Por qué no se las dijo ahí, adentro? No, porque, bueno, en el caso exactamente de Shani, me imagino que te refieres a lo que le dijo a Mario Bessaro, es que fue viral, donde dijo, te odio, te odio, maldito. No, y peor. Flojo, le dijo flojo. No, espérense, eso lo dijo y todos lo vimos a nivel nacional. Lo que no todos vieron a nivel nacional, porque yo me quedé hasta las 3 de la mañana, no sé si vieron que después ya Shani de coraje, ardida, por decirlo de alguna manera, que creen que terminó diciendo que yo creo que le va a afectar, hasta legalmente. Dijo, y no te hagas, Mario, y yo estoy segura que sí lo pusiste, o sea, le dijo, le dijo. Cuando estaba platicando con el borrego y con Mauricio. O sea, Marco, lo que menos le dijo fue, te odio, eso fue lo menos, fue lo que le dio a entender fue. No te hagas, tú pusiste a Paco Stanley, ni modo que lo estés diciendo, o sea, prácticamente. Es fuertísimo, porque lo está acusando ya de manera directa por algo que no le consta, porque no tiene las pruebas. No, y además ya estuvo en el bote. Ya estuvo en el bote y ya fue, exactamente, y no se le encontraron exactamente elementos para tenerlo ahí. Vamos, en el coraje, pues, dijo todo eso. Pero fíjate que él fue el que menos la traicionó. Te voy a decir quién la traicionó, Adrián Marcelo. Sí. Sí, porque Adrián Marcelo, que es un ser verdaderamente... Perverso, perverso, sí. La estuvo manipulando y lo dijo, no, yo a Shanique la traigo ahí muy manipulada, no sé qué, la estoy usando. Sí, claro. Y ella, feliz, ay, es que es divino. Quería que hasta ganara. Le dijo padre. Que quería que fuera el ganador, resta a Shanique le estaba dando el triunfo. Sí, fue el que dijo que quería que ganara. Adrián Marcelo, cuando lo está traicionando. Bueno, le dijo que es como un padre para ella. Y yo cuando vi eso, Shanique, Adrián es como un padre, y le dijo que esta Mariana es como una madre. Y dije, ¿en qué momento comparas a tu papá y a tu mamá con esos seres? Es que, ¿sabes qué pasa, Max? La he visto tan vulnerable dentro, Shanique. Ya ves que incluso se... Pero así es, Shanique. Sí, así es, Shanique. O sea, no es... Es la verdad, Shanique. Siempre dice, es que yo quiero que todos me quieran. Pero no puede ser monedita de oro y caerle bien a todos. Y que todo mundo te quiera. Y lo más pasa es cómo suelta las cosas menos. Ahora, les voy a decir algo. Pero pese a la que le pese, ajo no ganó, salió en la segunda semana, pero para mí es una ganadora. Desde que entró, la que metió el lío, el conflicto y los chismes, fue Shanique. Sí, claro. Y Shanique metió, terminó y se fue. Pero ella fue la que aventó la bomba nuclear para que esa casa se moviera. Y ahorita ya están en guerra, pero ahora sí bien y formal. O sea, digamos que en la guerra declarada frontal. Y fue gracias a Shanique, porque oye, se va y dice, van por ti. Y ya se agarran así. O sea, van por ti, Marianita, cuídate. Ahora, falta que ahorita le enseñen lamentablemente las declaraciones de Adrián, porque ella no sabe lo que el desgraciado de Adrián dijo de su hijo. Te puedes meter con todo. No, dijo de su hijo. Además, dijo que la tiene manipulada. ¿Quién la tiró ahí comiendo de la mano? No, o sea. Oye, y aparte le han recordado unas cosas espantosas a Adrián Marcelo en redes sociales, Max, que la va a sonar muy, muy ya fuera de sí, ¿eh? Porque muestra unas imágenes donde están unas niñitas chiquitas como de 6, 7 años en la playa y él dice, pues ya aguanta. O sea, ese tipo de cosas. Ese tipo de comentarios. No puedes hacer eso, Max, por más chistoso, por más influencia, por más... No, es horrendo. Es deleznable esa situación. Es horrendo. O sea, no puedes estar jugando con eso. No, no, no. Y acuérdate que tenía un programa con otro chavo. Es en serio. Ah, sí, de Monterrey. Es en serio, sí, claro. Que tenía buen reitinela, la verdad. Sí, tenía buen reitinela. Sí, tenía buen reitinela. Pero él se burlaba de todos los invitados. Sí. Los trataba fatal. Y no dijo que estaban los muertos de hambre prácticamente los que se habían metido a la casa de los famosos. No, no dijo él que los puros que entraban a la casa, a los realistas, eran los que no tenían trabajo, los desempleados. Y dijo, yo no entro porque yo perdería muchísimo dinero. ¿Y dónde acabó? ¿Dónde acabó en la casa de los famosos? Pero anoche, anoche, ahí antes de dormirse, les dijo a todos así como en ego, con mucho ego sobrado. Dijo, yo cuando entré, yo creo que fui el mejor pagado. Y aparte, si salgo o entro o me quedo en las galas de tomo, yo estoy pagadita. Dando a entender, no me importa si salgo, porque de todas maneras yo vengo bien pagado a las galas. Pues sí. Por si lo sacan. No, a las galas no, adentro de la casa lo están pagando por semana, igual que a todos. Sí, pero también ya dijo que en su contrato es cuando sale, por estar en cada galas. Y ahí hace un día nada más, hace un día la gala. También, este... Les pagan. Y él dijo que le pagaron mi, así dijo, bastante bien, para dándole entender al cuartito que es el mejor pagado. Bueno, hay que ver exactamente. No, el mejor pagado no, pero sí le pagaron muy bien, eso sí. Aras de la Torre pudo haber sido de los mejores pagados para que entrara a la Casa de los Famosos sobre... Pero bueno, vamos a ver la nota, a ver qué tal, qué pasó. Día a día, la Casa de los Famosos se pone más interesante. Esta ocasión, Galilea Montijo apareció luciendo espectacular, le dio la más cordial de las bienvenidas a los panelistas. Para esta noche de eliminación, todos los participantes de la Casa de los Famosos lucieron espectaculares. Y es que la nominación tenía muy tensos a estos cuatro participantes, como es Shanique Berman, Aras de la Torre, Karime y Galamontes. Sin embargo, la que de plano no esperó tener cuatro posicionamientos dentro de ella fue Shanique Berman. Pues la primera en pararse detrás de ella fue Sabine Musier, para después continuar Agus, Brigitte y finalmente Mario Besares, con quien nunca hubo una buena relación dentro de la misma. Así, todos tomados de la mano Karime, Aras, Shanique y Gala, esperaban el momento en que Galilea Montijo pronunciara quién tendría que salir de la Casa de los Famosos. El primero en ser salvado fue Aras de la Torre. Posteriormente llegó el turno de Karime, para después Galamontes ser rescatada. Sin embargo, quien se quedó totalmente sorprendida con la respuesta de la Casa de los Famosos fue Shanique Berman. Cuando Galilea Montijo le anunció que era la siguiente eliminada. La persona que abandona la Casa de los Famosos México, eres tú Shanique. Ya en el foro, Galilea Montijo le brindó la oportunidad a Shanique Berman de despedirse de los integrantes de la Casa Más Famosa de México. Y como ya lo sabemos, Shanique no tiene filtros, se fue duro y a la yugular contra Mario Besares. Y si no lo creen, escuchen esto. Bueno, ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a tierra. La suerte no me favoreció. Y la verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar mucho. Y al que no voy a extrañar, la de Samario, él es una hipócrita. Y te odio. Y lo de Adrián no es cierto. Y el que se duerme todo el día, eres tú, güey. Pues de esta manera se llevó a la transmisión de la Casa de los Famosos, la cual ya quedó totalmente pareja. Para Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva. Bueno, pues estamos de regreso. Eso fue lo que dijo Shanique cuando salió. Yo hubiera querido que se lo dijera adentro de la casa. Lo que todos pensábamos, que dentro, frontal. Le dijera, eres una hipócrita. Pero te digo que Mario es el que menos la traicionó. El que la traicionó horrible fue a Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Lo que pasa es que el coraje de Shanique no venía de varios días. Sino fue cuando se le fue en el posicionamiento. Y por eso apenas fue cuando salió que se lo dijo. Porque no traía ese rencor tan contra Mario. Sino como le dijo todo eso de que tú nada más vete a tu casa y nada más duermes. Y nada más casi ni comes. No, pero eso fue desde antes. Porque ya desde que él empezó a comentar todo lo del problema de Paco Stanley y la muerte. Desde ahí Shanique como que ya sugería que él tenía mucho que ver dentro de eso. Entonces, a él le empezó también a enervar que lo estuviera prácticamente inculpando de nueva cuenta. Diciendo, tú fuiste el culpable de lo que pasó. Pero me encanta porque fue la gran protagonista. Desde el inicio y cuando salió, gracias a ella, ahorita hay guerra. Y el mueble de Augusto sigue ahí, de Lagos. O sea, yo no entiendo. El argentino, Yashan, yo lo sacaba mañana. Yo ya lo sacaba mañana. Ay, productora, ¿qué estás haciendo ahí?